¡Hola, hola! ¿Cómo están? Me da gusto saludarlos otra vez por aquí. Miren, déjenles muestro otro regalito que nos dieron. Está hermosa, hermosa, hermosa. Y pues la vamos a limpiar. Déjenme ver si puedo... ¡Ay, no puedo girarla! A ver, déjenme un segundito. Aquí está. Aquí está la nueva preciosura. Miren, creo que nos estamos volviendo, mi niña y yo, las señoras de las plantas. A mi niña le encantan. Entonces, ahorita acabo de limpiar esta hojita. Y voy a limpiar todas las demás. Pero ya saben con qué. Con mis toallitas Dodis. Con extracto, extracto de lechuga. Como ven, con suelda, glicerina, manzanilla. La verdad que quedan bien, bien bonitas. Entonces, ya después la pasaremos a otra maceta. Porque aquí esta está muy grande. Y la vamos a empezar a dar mantenimiento. Para que nos crezca bonito. Bueno, ahora sí. Vamos, miren qué bonita quedó. Esta es la que limpie. Entonces, hagamos nuestras toallitas. Yo uso estas verdes porque tiene propiedades naturales. Entonces, me habían dicho que usara la cáscara de plátano. Que con esa también se le da un brillo muy bonito a nuestras plantas. Miren. No se alcanzan a ver, pero le estamos quitando toda la tierrita. Todo lo que traía. Miren las manchitas blancas que tenía la plantita. Y así nos vamos a ir hojita por hojita. Hojita por hojita. Con mucho cuidado. Para no maltratarlas. Miren. En verdad, adoro estas toallitas. Son buenísimas. Miren, por ejemplo, esta tiene mucha cosita blanca de aquí. Pero no es plaga. Es como tierrita, como tirol de donde estaba. Y se la estoy quitando. Miren qué hermosa se ve. Yo creo que ya el próximo finecito de semana le compramos su macetita para ponerla en dos. Porque la verdad es que sí lo necesita. Está enorme, está bien preciosa. Y sí necesitamos pasarla, dividirla. Para que agarre suficiente agua y nutrientes de su tierrita. Y siga creciendo bien bonita. Estas plantas son de interiores. Yo la verdad no conozco mucho de plantas. Es la primera vez. Y eso porque a mi hija le fascinan. Entonces le dije déjame limpiarla mamacita. Y ahorita ella es la que se encarga de regar. Viene y platica con ellas. Estas plantitas se las regalaron sus abuelitos. Y ya tiene más. Ya le dieron más. Nos dieron la palmita. Y ahorita esta cuna de Moisés. No sé cómo la conozcan ustedes en sus lugares de residencia. Pero yo la conozco como cuna de Moisés. Ok. Miren qué bonita queda. ¿Ya vieron? De hecho ya le voy a cambiar la... ¿Cómo se llama? La toallita. Aquí tengo otras. De aquí las estoy sacando. Y me voy una por una. Miren nada más. Qué hermosura. Y es que estas toallitas la verdad no tienen químicos como otras. Aparte son resistentes. Tienen esencias naturales. Y me gustan mucho. Me gustan mucho estas toallitas de bebé. Su precio es muy accesible. Su precio es muy accesible. Y las encuentras en la farmacia Guadalajara. Las encuentras también en Walmart. Antes con mi niña usaba yo unas toallitas de otra marca al principio. Ay no, pero la verdad no, no, no. Bien, bien fea. Bien fea es que se hicieron. Nada más nos acabamos y ese paquete y ya. Ya no lo volvimos a usar. Eran unas anaranjadas. Ahorita ya mi niña ya tiene 5 años. Y seguimos usando en casa las toallitas de bebé. Y usamos Dodis. La verdad que esta marca no le pide nada. A otras marcas carísimas, carísimas que están en el centro comercial. La verdad es que estas se las recomiendo bastante. Miren nada más. Cómo limpia tan bonito. Con estas te puedes limpiar la cara. Las manos. La higiene de tus bebés, de tus hijos. También lo puedes hacer. Las puedes tener en tu baño, en tu tocador. Las puedes usar para limpiar tus muebles. Obvio, yo sé que hay toallitas específicamente para cada cosa. Pero, por ejemplo, estas verdes me encantan. También hay otra de ellos que son las azules. O las como color beige. Esas también salen buenísimas. Pero estas están súper gruesas. Estas toallitas están bien humedecidas. Para mí son excelentes. Y miren qué bonito va quedando. Bien limpiecita. Lo voy dando aquí vueltita con mucho cuidado. Para que no se me pase ninguna. De hecho, el vidrio de esta pecera también por fuera. La limpio con las toallitas. Porque, pues ya ven que nuestros pececitos, pues no deben de limpiarlo con nada que sea abrasivo, ni que tenga jabón, cloro, ni nada de eso. Entonces, siempre con productos naturales para no hacerle daño a nuestras mascotas. Miren qué bonita queda. De hecho, quiero hacer más adelante un comparativo de estas toallitas con otros productos. Déjense las cambio ya. Ay Dios. Más de la mía, para que vean que sí las estoy sacando de aquí. Y trae extracto de lechuga, consuenda, glicerina, manzanilla, sin parabenos, libres de alcohol, revitaliza y protege y regenera la piel. Y la verdad sí, eh. Son muy, muy buenas. Vamos a seguirle aquí dando. Ahí queda preciosa nuestra plantita. Como ven, ¿les está gustando? A mí sí. Ay, acá viene otro hijito de esta. Miren, déjenme ver si la puedo levantar. Ay, no, no la puedo levantar. Ya necesito cambiar la maceta. La parte está bien pesada. Bueno, ahorita a mí todo se me está haciendo pesado con el embarazo. Pero sí la sentí pesada. Mi esposo me hizo a favor de cargarla ayer para que la niña la regara. Como ven, quedan bien bonitas. Aparte les deja su brillo sin maltratarlas. No quedan grasosas. No queda una cubierta plástica ni nada. O sea, es simplemente la está humectando y es el mismo brillo de la plantita. Ven, ya casi acabamos. De esta vamos a hacer dos porque está muy, muy grande. Y aquí no quiero que se me apachurre aquí donde está. Muy, muy bien. Entonces, ustedes si tienen plantitas así con hojitas grandes, pueden utilizar estas toallitas. Como les digo, ya se las recomiendo mucho. Las usamos para, pues para casi todo. Para nuestros muebles, para nosotros mismos y pues ahorita para nuestras plantitas. Que también necesitan cuidado y pues con algo natural para no maltratarlas. Como ven, así quedó. Bien bella. Ay, acá me faltó una, miren. Pero ya quedó. Utilicé tres toallitas. Uno, dos, tres. Miren, la verdad sí quedan bien llenas de tierra. Pero como les digo, este, las deja bien bonitas, brillositas. No, no, no. Las deja muy, muy lindo. Pues espero que les haya gustado este tip. Es un tip que yo les doy. Es algo de lo que uso en casa. Yo no recomiendo nada de lo que no utilice. Siempre procuro mostrarles algo de lo que a mí me funciona. Y sobre todo que es económico. Que es económico y que nos hace bien para, ahora sí que para todos en la casa. Para nuestras plantitas, para nuestros niños, para nosotros. Ok, déjenme despedirme. Voy a estar para acá. Tantito. Para agradecerles que me siguen. Que están al pendiente de las cosas que publicamos. La verdad que, ah, ya me ando aquí cayendo, eh. Ya me ando aquí cayendo. Entonces, este, les agradezco mucho, mucho, mucho. Y en verdad, déjenme sus tips. Soy nueva con esto de las plantas. No, no tengo conocimiento. Estamos aprendiendo. Y digo estamos porque mi niña es la que le sacó todo esto a mi suegro. Mi suegro es, híjole, fan, no fanático. No se dice fanático, pero aman las plantas. Y tiene siempre, siempre procura tener su jardín, sus plantitas llenas, así bien cuidaditas. Y la niña, pues, sacó eso. De hecho, por aquí anda hasta su, miren. Hasta su, su regaderita. Y tiene otra de cuando era bebé. Porque nada más veía a su abuelito regar. Y salía corriendo, quedaba toda mojada. Pero le encantaba salir a regar con su abu. Y hasta la fecha. Entonces, siento bonito que mi hija haya agarrado ese gusto que, que tiene mi, mi suegro por las plantas. Y este, porque es algo muy bonito. Es algo muy bonito. Y pues se ve, se ven bonitas en casa. Entonces, pues bueno. Espero les haya gustado este tip. Compren sus toallitas Dodis. Se las recomiendo. La verdad que son buenísimas. Y pues, ahí estamos en contacto con más videitos. Cuídense, bye. Ah, otra cosa. Ya me iba. Si tienen algún consejo de, de plantas o algo, ustedes díganme. Y nosotros, este, los ponemos a, a estudiar. Porque en verdad, la retroalimentación es buenísima. Y más ahorita que necesitamos aprender para que se cuiden bien y bien bonitas. Bueno, que tengan bonito día. Bye.